Cabeza. Si me ayudas a mover la palanca, llegaremos antes. Bien, Eugene, ayúdalo. Ahora tenemos que avanzar más rápido. Artyom, tú vigila la retaguardia. Bien, ayudaré. Así llegaremos a Riga en un instante. Deberíamos salir de aquí cuanto antes. Me da miedo cuando están cerca, y me dan lástima. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿No oyes cómo lloran? ¿A quién te refieres? ¿Qué quieres decir? ¿De qué demonios está hablando Boris? Boris. ¡B-B-Boris! ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¡Ay, mi cabeza! ¡Artyom! ¿Qué? ¡Artyom! ¡Por aquí! Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla. Cuesta... ¡Artyom! ¡Artyom! ¡Suscríbete! ¿Qué demonios está pasando? ¡Mierda! ¡Despertad, muchachos! ¡Despertad, por el amor de Dios! ¡Boris! ¡Boris, despierta! ¡Boris! ¡Mierda! ¡No! ¡Oh, Dios!